Al cumplirse 5 años del primer Ni Una Menos, que no pudimos salir a las calles, seguimos en los espacios en los que estamos luchando por una sociedad más igualitaria. Recordar en este día que estamos celebrando un quinto aniversario del Ni Una Menos, que somos en general las mujeres las que ponemos el cuerpo para ofrecer las soluciones que nuestro pueblo necesita ante cada situación de crisis y esa también es una forma en la cual la violencia afecta nuestras vidas. No hay barbijo que nos cura de los femicidios, que el Ni Una Menos se recuerde todos los días del año. Que el Ni Una Menos tiene que ver con el derecho humano a una vida libre de violencia. Que el tapabocas no nos apague la lucha. Viva nos queremos por las que están, por las que vienen. No morimos, nos matan. Pero el 3 de junio no es un efeméride, no es un ritual, ni tampoco es un relato de múltiples violencias que se ejercen sobre mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. Es el Ni Una Menos, que es un movimiento cargado de sentido de lucha y sororidad. Ni Una Menos. Vivas y libres nos queremos. Ni Una Menos. Basta de violencia machista, Ni Una Menos. Así que por Ramona, por todas las víctimas que el patriarcado nos robó, seguimos diciendo Ni Una Menos. Porque nos queremos vivas, libres y sin miedo. Por una vida libre de violencias. Y Ni Una Menos.